Una pensión de cerca de 175 mil pesos mensuales está calificado para recibir Galvarino Apablaza, quien vive hoy como refugiado político en Argentina. Según el gobierno, a pesar de que el ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez está procesado por el asesinato de Jaime Guzmán, cumple con los requisitos establecidos por la Comisión Vález para recibir el beneficio fiscal. Además, esta semana también podría cobrar un bono de un millón de pesos que la Cámara de Diputados aprobó en septiembre para los expresos políticos. Efectivamente, Apablaza habría sido reconocido en el marco de la, como titular y finalmente como víctima de tortura y de prisión política en la Comisión Vález II, es decir, en el periodo del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Una noticia que provocó rechazo en la UDI, donde aseguran que Apablaza no cumple con el espíritu del beneficio. Es profundamente contradictorio que una persona que se nega a comparecer a sus tribunales porque dice que no confía en Chile, sí confía en la plata de los chilenos y no tiene ningún problema en recibir beneficio. Diputados del gremialismo enviarán un oficio al gobierno y también a la Contraloría para pedir que se revierta la decisión. Para que la Contraloría le entregue un respaldo legal al gobierno si el gobierno acoge nuestra solicitud en el sentido de suspender este pago mientras dura el proceso. Queremos que, además de la aprobación de la ley, existe un fallo de Contraloría que ratifique que hay ciertas personas que no están acogidas a este beneficio. Sin embargo, el gobierno no se mostró abierto a cambiar la normativa o a hacer algo al respecto. Eso no hay ninguna causal de término de ese beneficio por las razones en las que hoy día se encuentra el señor Apablaza, digamos. Cualquier modificación en el otorgamiento de un derecho que ya es adquirido es un tema, digamos, que hoy día no estamos discutiendo. Desde la UDI no descartan presentar un proyecto con suma urgencia para evitar que el denominado comandante Salvador siga recibiendo los beneficios por parte del Estado chileno. Bárbara Vial, CNN Chile.